Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, esta recorrida semanal de noticias que hacemos a través del Día Contenidos. Se inició esta semana la inoculación con combinación de vacunas, también en nuestra localidad, conforme lo indicado por el Ministerio de Salud de la Nación. Estuvimos conversando con el médico auditor de PAMI en nuestra localidad, el doctor Fabio Biaccini, y reflexionamos sobre esta instancia con él. Sobre todo las personas que han tenido la primera dosis de Sputnik y que han pasado un determinado tiempo, según el Ministerio de Salud se podía esperar 90 días para recibir la segunda dosis, muchos de ellos transcurrieron esos 90 días y bueno, frente a esa situación y la imposibilidad de poder brindar la colocación de la segunda dosis en tiempo y forma, se dispuso desde el Ministerio de Salud de la Nación, como también lo hicieron algunos ministerios de salud de las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires y en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires también, algunos estudios de intercambiabilidad de vacunas, en donde se respetaba la plataforma con la cual estaba producida o con la cual estaba formada la vacuna Sputnik, a sabiendas de que la primera dosis no es igual que la segunda dosis, son dos adenovirus diferentes. Pero respetando la misma plataforma de ARN mensajero, nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de tener dos vacunas que son de similares características en cuanto a la producción, que es la de AstraZeneca por un lado y la última que llegó, la vacuna de Moderna, que respetan en algún aspecto las formas con las cuales están constituidas la matriz de la vacuna. Frente a eso se llevó a cabo una serie de estudios en personas que fueron voluntarios y al cabo de un determinado tiempo se midieron los anticuerpos en esas personas y lo que demostró es ser eficaz, altamente eficaz, tan eficaz como si hubiesen recibido la segunda dosis de Sputnik, digamos la Sputnik 2, y no solamente eso sino que lo que demostraron es que tienen eficacia y seguridad terapéutica. Seguridad terapéutica desde el punto de vista que no han generado ninguna reacción adversa ni ningún otro signo o síntoma de alerta o alarma que nos pudiese llevar a pensar que no era factible esa alternancia de vacunas o esa intercambiabilidad, como se da a llamar ahora, entre ambas vacunas. Hay que vacunarse, hay que hacerlo y hay que hacerlo con las dos dosis de ser factible. No hay que esperar a que me llegue el tiempo, el turno de la Sputnik porque no quiero hacer la intercambiabilidad. Está demostrado que es eficaz, es eficiente y es seguro, definitivamente. Se celebra cada mes de agosto el mes de concientización de quienes padecen AME, atrofia muscular espinal. Es el caso del pequeño Lolo que en esta semana los familiares han iniciado una cruzada solidaria para que pueda iniciar su tratamiento y poder conseguir el medicamento indicado antes de sus dos años. Vamos a ver entonces esta campaña que realizaban los papás a través de las redes sociales. Pueden hacerlo también ustedes colaborando a través de un CBU con un mínimo aporte de 300 pesos. siguiendo la cuenta de Instagram, todos-por-lolo. Allí encontrarán cuáles son las formas para colaborar. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sinopharm. Una dosis de conciencia. Si te vacunaste, seguí cuidándote. Vacuidate. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Almacén del Pueblo. En Congreso de Tucumán e Hipólito Yrigoyen. Horarios de atención. De lunes a sábado de 9 y 30 a 22 horas. Gran surtido en fiambres y quesos al mejor precio y excelente calidad. Amplia variedad en gaseosas y cervezas. Ofertas semanales. Almacén del Pueblo. Veterinaria y Peluquería Canina Ladridos. De Erika Luzesoli. En Alfonsina Storni y Alicia Morao de Justo. Loteo Municipal 1. Consultas a domicilio. Vacunación, clínica médica y los mejores peinados para tu mascota. Comunicate al 154-202-992. Veterinaria y Peluquería Canina Ladridos. Trapitos. En donde encontrás gran variedad en artículos de limpieza. Los mejores alimentos para tus mascotas. Y todo para tu jardín. Plantas de interiores y accesorios. Arreglos florales y la mejor atención de Ceci y Eduardo. La recorrida deportiva la iniciamos en el Club Deportivo y Cultural San Martín de la mano de las bochas. Estuvimos con Pablo Rulo Constanzo quien nos comentó sobre el reinicio de este torneo. Sí, sí. Ya la semana que viene, este viernes no, sino el siguiente, ya largamos a jugar de nuevo el torneo oficial. Que se frenó todo, venía muy bien, pero bueno, recién ahora hace una semana que empezamos a practicar para poder volver la semana que viene, digamos. Así que bueno, tuvimos dos semanas para practicar, pero el fin de semana que viene puede arrancar de nuevo el torneo oficial. Con todos los protocolos, como tiene que ser. Y nosotros ahora debe haber alrededor de 20 jugadores, más o menos. Bueno, pero bueno, como vos ves, hoy día ya hay poca gente, porque la gente recién está volviendo. Pero bueno, ya con transcurso de los días la gente ya va a volver de nuevo a las prácticas. Hemos respetado lo que nosotros acá en el club nuestro, hasta lo que bocha ha cerrado. Pero bueno, obviamente hay que respetar todas las medidas de la pandemia que hay. Pero bueno, ahora vamos a volver, todo como tincer, con el protocolo, para poder jugar. Y bueno, va a ser todo sin público, como es en todos lados. Marco Cáceres, instructor de defensa personal en el Centro de Actividad Física, CAF, aquí en Las Higueras, realizará este sábado una clase abierta para quienes se interesen por esta disciplina. Mi nombre es Marco Cáceres, instructor de defensa personal, Cran Maga. Te invito para este sábado 14, 16 horas, para una clase especial, para aquellos alumnos, ex-alumnos y aquellos que se quieran sumar a esta actividad. Los esperamos este sábado. En el Centro Social Las Higueras volvieron las clases de la escuelita de pelota-paleta, tanto para los niños como para adolescentes y adultos. Estamos volviendo después del receso que la pandemia nos demanda. Bueno, y nos organizamos otra vez con los chicos y chicas que vienen, los niños, desde 6 a 14 años más o menos, que son los días sábados de 10 y media a 2 y media. Es un solo día a la semana, pero son las 2 horas. Lo pusimos eso porque había varios problemas con el colegio, que algunos a la mañana, otros a la tarde, así que, bueno, encontramos el sábado como alternativa. Y después, ahora pusimos un horario para mujeres, que son martes y jueves de 19 a 20. Así que pueden venir tanto niñas y niños en esos horarios como las mujeres. Y para venir no hace falta paleta, porque acá se la damos en la escuelita, así que pueden venir con ropa deportiva, no hay ningún problema. ¿La primera clase con los niños, cómo ha resultado? Le vinieron niños que ya habían arrancado antes. Quizás les cuesta, la primera clase cuesta que se enteren y esas cosas. Fueron, pero bien, vinieron 4. Y ya me hablaron que iban a venir algunos más. Pero bien, bien. Así que la pasamos bien el sábado de la mañana. Me contactan a través de Instagram, que es paleta.higueras, o a mi celular, que es 358-50-41-656. Gym Caff, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolos a crear hábitos saludables, a no bajar los brazos y lograr cumplir los objetivos que desean. La actividad física, la nutrición y el descanso son los pilares fundamentales para llevar una vida saludable. No te detengas. ¡Acercate a Gym Caff! Lo mejor en panificación lo encontrás en la fábrica de la panadería San Cayetano, de Frida y Gustavo Arcostanzo, Loteo Municipal 1, en Virginia Bolten, 784. Comunicate o nos llamás al 154-196-651. La fábrica de la panadería San Cayetano, en Las Higueras. La base Ibeles Arfiel, Cotillón, Puerto Sonrisas. Librería y artículos escolares, repostería, descartables, productos para celíaco, snack, productos de dietética y golosinas. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al teléfono 156-016-880. Cotillón, Puerto Sonrisas. Vuelven las actividades presenciales propuestas a través del grupo de Mujeres que no paran. Ellas nos invitan a dos de las actividades que desarrollarán en este mes de agosto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica de Mujeres que no paran. Te traigo dos invitaciones que van a estar buenísimas para este mes de agosto. El 17 de agosto empezamos con un taller presencial de manipulación segura de alimentos. Va a ser a las 19 horas en el Centro de Aprendizaje de las Higueras. Va a estar a cargo de Virginia Milanesio, así que si estás en el rubro, no te lo pierdas. La segunda propuesta que traemos y también presencial es de un taller de Bellón Aujado a cargo de Alejandra Iriarte, sábado 21 y sigue el sábado 28 para terminar el proyecto de 15 a 18 horas. También se va a realizar en el Centro de Aprendizaje de las Higueras. Así que ya sabes, si estás en estos rubros, no te lo pierdas que son dos propuestas buenísimas, presenciales y por supuesto con todos los cuidados. Para inscribirte en estos talleres, comunícate con Mujeres que no paran. A los teléfonos que aparecen en pantalla. No te lo pierdas que van a estar buenísimos y pronto, muy pronto, volvemos a las ferias presenciales. No se lo pierdan. Dos de los integrantes del comedor Rayito de Sol brindaron detalles sobre la actividad que van a desarrollar en el marco del Día del Niño recorriendo casa por casa para entregar bolsas de golosinas. También van a llevar adelante una colecta para el comedor. Bueno, sí, hemos organizado el Día del Niño junto al comedor Rayito de Sol y a los chicos de Cadena Alegría en conjunto. El domingo 15, a partir de las 13 horas, vamos a andar recorriendo el barrio San Francisco y también vamos a estar haciendo otros barrios de la localidad de Las Higueras. Quisimos, pedimos una habilitación, pero bueno, entendemos la situación. Así que lo vamos a estar haciendo recorriendo nosotros la gente del comedor, yendo casa por casa, entregando a los niños su presente. También tienen pensado realizar otra actividad que tiene que ver con la colecta de alimentos tan necesaria para el comedor. Sí, eso lo vamos a hacer más o menos dentro de una semana más. Es una planta por dos alimentos no percederos. Y todo lo recaudado va al comedor Rayito de Sol. Nosotros vamos a andar también de casa por casa, pero por cualquier cosa se pueden llegar al comedor, que está ahí en el lote O1, Luisa Bembers, 575. O después nosotros en los estados vamos a estar poniendo, y lo vamos a pasar por Cadena Alegría, la radio Cadena Alegría, y vamos a estar pasando los números de teléfono por aquel que se quiera contactar. ¿La necesidad es importante? ¿La gente se sigue sumando a poderlo? Sí, el jueves pasado tuvimos seis familias nuevas que se sumaron. Esperemos que se sigan sumando y sigan llegando a todos aquellos que necesitan. Un año más, la MUN y la COPE se unen para celebrar el Día del Niño. Será este próximo domingo 15 de agosto a las 20 horas, esta vez por las condiciones sanitarias con un gran show virtual que se transmitirá a través del canal cooperativo y de las redes sociales del gobierno. Hola, somos Chaplin Producciones. Yo soy Brillantina. Y yo soy Alison. Los esperamos este domingo a las 20 horas, ¿dónde? Por las redes sociales de la MUNI y el canal de la COPE. Así que, los esperamos. ¡Chau, chau, chau! Llegamos al final de esta recorrida semanal de noticias. No sin antes desearles muy feliz día a todos los niños de nuestra localidad. Gracias a los anunciantes por habernos acompañado y a los televidentes por estar del otro lado. Será hasta la próxima.